Quedo a su disposición para cualquier otra pregunta o valoración que quieran hacer. Porque en ese compromiso de acuerdo estaba también el establecimiento de las condiciones, que como usted muy bien sabe, tenían que haberse fijado antes de que acabase el mes de junio. En ese momento ni siquiera estaba formada la Junta de Castilla y León. Ahí se tenían que especificar las condiciones laborales de asistencia y de permanencia de la calidad. Por eso no hemos podido cumplir ese acuerdo, que insisto, es el acuerdo de un gobierno anterior, no es de un gobierno de coalición. Pero nosotros hemos trabajado durante todos estos meses, durante todas estas semanas, haciendo ofertas concretas para mantener también la calidad y la actividad de nuestros servicios públicos. Nosotros tenemos un compromiso con los sindicatos, pero tenemos un compromiso aún más importante, que es con todos los ciudadanos de Castilla y León. Y ambos compromisos han de cumplirse. El que tenemos con nuestros trabajadores y el que tenemos con los ciudadanos de Castilla y León, que nos exigen, como cualquier Administración, que cumplamos con la calidad y el mantenimiento de los servicios. Esa es la razón, ustedes lo saben, lo hemos repetido a lo largo de todas estas semanas, de la postura de la Junta en este conflicto. ¿Y la próxima negociación se parte de cero o se mantiene el último acuerdo? Eso ya lo dijimos con anterioridad a la convocatoria de huelga. Y ahora hay un escenario distinto y hay un escenario presupuestario distinto. Y eso no quiere decir que eso vaya a torcer nuestra voluntad, pero es evidente que durante estas semanas y durante estos últimos días ya informamos de que la imposibilidad de llegar a un acuerdo cambiaría las circunstancias. Pero eso no va a cambiar nuestra voluntad. ¿Los sindicatos están estudiando la posibilidad de llegar a la justicia? Bueno, para nosotros siempre, siempre la justicia es una garantía. Nosotros estaríamos encantados de que los sindicatos acudieran a la justicia, porque la justicia nunca es una amenaza. La justicia en un estado de derecho siempre es una garantía. En ese caso nosotros lo que haríamos naturalmente sería atenernos al resultado y esperar al resultado de ese dictamen judicial, que naturalmente respetaríamos de forma íntegra. Pero, insisto, nunca es una amenaza a la justicia para nosotros. Es una garantía. Están en su derecho y, desde luego, no seremos nosotros quienes les pidamos que no hagan tal cosa. No son muy elevados, es una versión bastante caritativa. No son muy elevados, es una garantía que se ha afectado a la justicia de la ley y la justicia de la ley. ¿Los servicios se han desacelerado? Tienes todos los datos. En este momento no tenemos los datos. Intentaremos corroborarlos y se los pasaremos. Sí, los sindicatos en este proceso de negociación han insistido en que parece que estaban dialogando con dos partes diferentes, una del Partido Popular y otra Ciudadanos. En este caso decían, por ejemplo, que desde la Consejería de Sanidad de Ciudadanos creo que se estaba intentando bloquear la posibilidad de llegar a un acuerdo. Es decir, que ponían en duda la unidad de acción del Gobierno regional. La Consejería de Sanidad no es la Consejería de Ciudadanos, la Consejería de Presidencia no es la Consejería del Partido Popular. Ambas consejerías son las consejerías de un Gobierno conjunto. Por esa razón estamos hoy dos consejeros aquí para demostrar también otra de las falacias que se han vertido durante estos días, que es que había dos gobiernos. No hay tal, solamente hay un Gobierno, hay un Gobierno conjunto, que es un Gobierno solidario y que es un Gobierno que toma sus decisiones en el Consejo de Gobierno y en el cual todos los miembros son solidarios con la acción de los otros. Así ha sido, así es y así va a continuar siendo. Si no hay más preguntas sobre este asunto, también me gustaría preguntarles. Los ayuntamientos de Sagún y de Burgos se han quejado de que las edades del hombre no se vayan a celebrar, como se habrá visto en Burgos solo en 2021 y en Sagún el año que viene. En Burgos ya se ha promovido una moción en el ayuntamiento que se va a debatir el viernes. No sé qué valoración haces. Yo les rogaría que nos dejasen algo para la rueda de prensa de mañana, porque hoy nos íbamos a limitar a valorar la huelga. A este respecto les diré que, hombre, no estaría de más que el Partido Socialista tuviera un poquito de unidad de acción en Castilla y León. Quizás sería bueno que el señor Tudanca intente poner de acuerdo los múltiples pesos provinciales que tiene. ¿Pasó lo mismo con la capitalidad, en este caso con el Partido Popular, que también hubo mociones distintas en Valladolid? Ya lo contestamos en su momento. ¿Alguna cosa más? Bien, muchísimas gracias.